¡Ahí te va! ¿Por qué cantidad de dinero harías una película? No, por... Uy, ya estamos entrando a temas fuertes. Es que fue la primera que vi. ¿Por qué cantidades, cantidad de dinero una película? Sí. Es que depende, ¿sabes? ¿De qué? De la actriz. No, no. Tienes que ser solo. Así, erótico. Te buscís solo. Tú solo. ¿Y qué voy a hacer yo solo en la cámara? Pues no sé. Ustedes no tienen. ¡Qué cringe! ¡No! Tienes que poderme a alguien, Ren. No, no. Tiene que ser así. No, ¿cómo vas a poner a mí solo? En bolas. Pues así como, no sé, como un OnlyFans masculino o ¿a poco los OnlyFans masculinos salen chicas? No sé, yo no he visto. ¿Tú has visto? Yo tampoco. Ay, ¿cómo sabes? Pues pregunto, o sea, salen chicas, no sé. Pero bueno. Sospechoso, ¿eh? Es la verdad. Bueno, precio. Todos tenemos un precio, dicen por ahí, ¿no? No sé, la verdad. Si es así como me lo pintas, yo cobraría muy caro porque es mi dignidad. Ok. Pero tienes que decir un número. Estamos hablando de millones de dólares. ¡Ah! ¡La chingada! Es que no lo haría. Pondría ese precio no porque me crea guau, sino porque no lo haría y sé que nadie va a pagar. ¿Quién mierda va a pagar millones para verme en bolas? Todo puede pasar. ¡Claro! Ah, pero si me pones a Lana, a Alexis Texas, a... No, mentira, mentira. No conozco. Ahí gratis. No, no, mentira. No conozco. A ver, tú. A ver, pregunta para Ren. Estás en una isla apartada de todo y tienes que escoger a un acompañante. ¿Silver o Andy? No hay otra opción. Es un fuertazo. A ver, ¿estoy en una isla? Hola, rata. Estás reaccionando a esto. ¡Chinga tu madre! Bueno, yo creo que va a ser la primer ruleta. ¡Culo de chacha! ¡No! A pelar. Es que no puedes escoger. No puedes escoger. Tienes que escoger, eh. No seas aguafiestas. Escogí la ruleta, eh. A ver, dale, dale. La estoy viendo. ¿En serio? Sí. Terrible. La que se me arma con cualquiera de las respuestas. La que se me arma. A ver. Ay, terrible. Bueno, ¿estás segura, no? ¿Estás segura? Voy a poner canción épica. Confío, confío, confío. Perfecto. Tienes solamente una oportunidad para arrepentirte, Ren Arroz. No, no, ya, dale a esa madre. Ojalá no me salgan sus cositas en la cara. A ver. ¿Está usted segura, señorita? Voy a preguntar una última vez. Sí, sí. Con que no me salga el tuit. Excelente. A ver. Vamos a girar la ruleta. A la una. A las dos. Y a las tres. Uy, no se giró, ¿no? No, no vi que girara. Uy. Está truqueada, ¿verdad? Está truqueada. Se para en pura sentadilla esa madre. Y ahora sí, ahora sí. Sentadilla, dice. Ahí va, ahí va. Sentadilla, dice. O sea, sí cayó ahí. Claro, no ves ahí, sentadilla, dice. Ah, bueno, está bien, está bien. Es que como que se trabó. No la vi girar. Mentira, mentira. No tocó, no tocó. Tranquila. Ok, ok, ok. Estoy naveando. Ahora sí se ve. Confírmame. Una, dos, tres. Yo la veo. Ahí sí. Ándale, ahora sí, ahora sí, gira. Ahora sí, ya está bien pinche loca. Ya está convulsionando esa madre. A ver, a ver, a ver, a ver. No, 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 no. Esta ruleta está comprada, eh. Me salvé, soy hábil. Esta ruleta está compradísima. Bueno, sí vamos. ¿Me la puedes dejar de compartir hasta que ya no toque ruleta? Para que se vean más grandes las cámaras. A ver, a ver, a ver. Dejar de compartir. Listo. Primero. Ahora sí. A ver. ¿Quién te toca? A mí, ¿verdad? A ti te toca. Pero primero déjame, te mando otras. Recuerda en el principio poner para... Para Ren o para Andy. Ajá, exacto. Para saber. Ok, ahí te va. Es que a lo mejor esta ya la sabe. Así que mejor otra. Ya. Ahí te va. Listo. No, esta también es fácil, pero te va, como quieras. A ver. ¿Quién te toca para Andy? ¿Mía, Califa o Lana? Lana. Ok. Ahí está la pregunta. Súper fácil. Esta fue fácil. Ren. Pregunta. Dímelo. Yo no la hice, por si acaso. Claro, nunca sé. Se sucede a otras personas. Obvio. ¿Tendrías OnlyFans sabiendo que se gana mucho dinero? Argumenta tu respuesta. No. No tuviera OnlyFans. Aunque yo sé, yo ya sé, yo ya sé que se gana mucho dinero. Obvio. Yo también ya había sido invitada para otras plataformas que acababan de salir como privo, así ofreciéndome, pues, cosas, ¿no? Ok. Eh, pero no, creo que tal vez, o sea, no tiene nada de malo, en lo absoluto, no pienso que sea malo ni nada, pero, no sé, no me atrevo, o sea, muy apenas me tomo fotos ahí para subirlas al pinche Instagram, o sea, no me voy a poner cinta adhesiva en la cola y voy a salir ahí a lucirme, no puedo. O sea, ¿no lo harías por vergüenza? Por vergüenza y porque creo que no es como tanto algo mío, ¿sabes? No sé si me entiende. Ok. O sea, imagínate que dijeran, ah, no manches, Ren sacó su OnlyFans, dirían, ah, cabrón, Ren, la que juega Fortnite y fauna, ¿no explico? Obviamente sería muy raro, muy raro. Exacto, exacto. Pues ahí va. Bueno. ¿Sigo yo? ¿Sigues tú? A ver. Déjame refresco. Híjoles, ahí va. Así, esta para Andy, así como ayer puntuaste a tu amiga Ren del 1 al 5, siendo 5 el máximo, ¿podrías puntuar a tus otras amigas? ¡Ah, la mierda! ¡Oh, miedo! ¿Qué otras amigas? ¿Qué otras amigas? Tienes que decir nombres. Jens y Gia. O sea, pregunten ahí específicamente. No digo yo, ahí vienen los nombres. Jens y Gia. Ajá. Del 1 al 5. Al 5, sí. 5 es así como lo top. Lo top. 1, pues lo más. Sí, lo top. Sí, haz de cuenta, te los digo. 1, es ya. Papi abrá chocolatada. 2, pues no tan chido. 3, normal. 4, guapa. Y 5, muy guapa. Vale. Ok. O sea, pero muy guapa en el sentido de personalidad o físico. No, no. Tiene que ser. No cuenta personalidad. No cuenta personalidad en lo absoluto. O sea, tiene que ser 100%. Así como si no las conocieras, pues. Tú vas ahí, las ves en la calle. Es que, es que sí, es un poco complicado, ¿no? Pues ahí también está la opción de ruleta, ¿sabes? O sea. Esa ruletita se ve interesante, ¿no? A ver esa ruletita. De repente, de repente me toca, te salvaste, ¿no? Vale, vale. A ver qué te toca. No la puedo ver yo. Si la haces, me la sé. Ah, no la puedes ver tú. Excelente. Tocó, te salvaste. No es cierta. Tocó, te salvaste. A ver, voy a girarla, ¿eh? Ojo, 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 ojo. A ver, a ver, a ver. La puta madre. Carajo, ¿qué? 15 segundos. No, no, por favor, no. No. ¿Sabes una parte de la canción de Soy tu mejor amigo. No, esa canción no. No, 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 no. Bueno, mira, espera. Todavía está la opción y yo te la dejo sencilla. O 15 segundos de esa canción o puedes contestar la pregunta. Mierda. Bueno, creo que igual, pensándolo bien, no tiene nada de malo responder a la pregunta. Vale. Responde a la pregunta porque no quiero matar del cringe a muchas personas. Acá hay 8000 personas que se pueden morir de cringe. Ok. Vale. Le pongo 5 a las 2. Excelente, excelente. Buena respuesta. Buena respuesta. Son muy guapas. Yo les pondría 5. Claro. No tiene nada de malo. No tiene nada de malo. A ver.